Les contamos que hay preocupación en el gremio de transportadores de barcos de cabotaje en Buenaventura. Líderes y representantes del sector advierten sobre la presencia de actores armados que están afectando la movilidad fluvial y el transporte de carga hacia diferentes municipios del occidente colombiano. Luisa Solís, buenas tardes, ahora la saludamos a usted. ¿Qué denuncias hay hasta el momento? Buenas tardes, han solicitado apoyo de las autoridades, no han hecho denuncias ante la Fiscalía, pero sí han dado a conocer de manera pública la alerta. Lo que también nos han dicho es que además han tenido que tomar medidas para ingresar a estas zonas de difícil acceso. Temen a que se afecte el abastecimiento en cerca de 10 municipios de esta zona del Pacífico, siendo Buenaventura y Timbiquí los principales afectados. Incluso en el departamento de Nariño podrían presentarse coletazos debido a que desde el puerto también se despacha carga para esta zona del suroccidente. Eso fue lo que nos dijo el representante del gremio. La generación, digamos, del conflicto ya es fuerte, pues ya no se puede enviar carga. Y eso, por supuesto, va a generar dificultades en los municipios y en las veredas que dependen de la carga que le llega casi todos los días en lancha o en barco. El tema de la carga se ve también afectado, porque a veces el temor por el tema de los actores armados genera también desconfianza en algunos envíos de carga. Pero nos toca, nos toca, digamos, de una u otra manera sortear estas dificultades. Las autoridades indicaron que se siguen adelantando tareas conjuntas para combatir la extorsión. Recordemos que hace unos días fue capturado un presunto cabecilla de los Xotas. Se trata de alias Kakashi, quien estaría encargado de cobrar extorsiones a los comerciantes de Buenaventura. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilan Francisca Toro, expresó que esto se ha convertido en un verdadero problema. Afecta, por supuesto, no solamente la economía de los comerciantes y de las personas que están generando ingresos para sus familias, sino que también genera mucha intranquilidad en la comunidad. Precisamente en materia de seguridad, en este el principal puerto del país, desde el Ministerio del Interior, en confinacación con la Gobernación del Valle del Cauca, indicaron que en los próximos días se harán entrega de cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad en este sector del departamento del Valle del Cauca. Además, se está trabajando en un plan social que permita generar oportunidades para los jóvenes y combatir la delincuencia. Inversión social para poder darle oportunidades a los jóvenes, para lograr que haya mejores condiciones de vida para las mujeres, emprendimientos, educación para el trabajo, que es lo que estamos haciendo. Ya hay unos proyectos de la gobernación que están andando y que aquí, en Buenaventura, hay muchos jóvenes que se han inscrito. En Buenaventura se mantendrán los planes de seguridad. También hay expectativa por los diálogos de paz y la tregua que se mantiene. Es la información desde el sur de Cali, Luisa Solís para Telepacífico Noticias, La Región Todos los Días.